Aseguran que, el divo de Juárez aparecerá públicamente en estos días Juan Gabriel Foto, Getty Images Joaquín Muñoz sigue asegurando que Juan Gabriel sigue vivo y fingió su muerte. El ex asistente del divo de Juárez ha continuado con la narrativa de que el cantante regresará a la luz pública en los próximos días. Muñoz ha estado en varios programas de televisión y le han pedido pruebas de que Juanga sigue vivo por lo que ha proporcionado fotos que supuestamente respaldan sus declaraciones. Durante su paso por el programa Al Rojo Vivo, Muñoz le mandó una foto de Juan Gabriel a María Celeste a Rarás que supuestamente fue tomada después de que lo dieran por muerto. Esta es la foto que me entregó el ex secretario de Juan Gabriel como prueba de vida. Asegura que fue tomada unas semanas después de anunciada la muerte del cantante, escribió la presentadora de Telemundo en Instagram. Según Joaquín Muñoz, Juan Gabriel le envió esta foto por WhatsApp en septiembre del 2016 y fue tomada en la casa en la cual supuestamente Juan Gabriel pasó un tiempo inmediatamente después de que todos lo dieran por muerto. Ojo la familia niega todo, añadió.